Por la locura de este amor voy navegando sobre el mar tratando de desembarcar sobre las costas del poder te llevaré al naufragal sin rumbo, sin un lugar tan solo tienes que quedarte aquí ¿A dónde vas? Tan solo tengo una señal de algún lugar en donde te voy a hallar ¿Por qué te vas? Si yo quiero estar contigo si me falta tu cariño, te siento que no iré Como un hombre voy a pedir a buscar, ¿quién sabe que por todo quizás yo pueda hallar? ¿De qué para qué? ¿Por qué enamorarte? ¡Oh! ¡Eh! 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 Como un hombre voy a pedir a buscar, ¿quién sabe que por todo quizás yo pueda hallar? ¡Eh! 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 ¿Dónde estás amor? Que yo no logro hallarte ¿Qué cura de amor? Me ayudará a encontrarte ¿Dónde estás amor? Me ayudará a encontrarte ¿Qué cura de amor? Me ayudará a encontrarte ¿Por qué? ¿De dónde vas? ¿Qué cura de amor? Me ayudará a encontrarte ¿A dónde vas? Solo tengo una señal De algún lugar En donde te voy a hallar ¿Por qué te vas? Si yo quiero estar contigo Si me falta tu cariño Me siento que moriré Con un gato de frutita Busca quien sabe Que un gato de frutita Yo voy a hallar Te voy a hallar Yo voy a enamorarte Oh, yeh, yeh, yeh Con un gato de frutita Busca quien sabe Que un gato de frutita Yo voy a hallar Te voy a hallar Yo voy a enamorarte Oh, yeh, 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 yeh ¿Dónde estás, amor? Porque yo no logro hallarte Mi gato de amor Me ayudará a encontrarte ¿Dónde estás, amor? Porque yo no logro hallarte Quien derecha Una de amor Pero yo no logro hallarte Gracias.